¿Qué es la movilización del polo? En el municipio nos dicen siempre que no hay presupuesto y que no hay forma de atenderlo, pero como verá acá la cantidad de reclamos que hay, muchos compañeros cuando llevamos esa respuesta dicen, che, pero si no está el presupuesto para los alimentos, yo no lo veo en el hospital, en la salita del barrio, no lo veo en mi calle, no lo veo en la vivienda, no lo veo en general, no se ve en ningún lado. Entonces, digamos, ya no están de acuerdo en esa respuesta, no aceptan esa respuesta y muchos trabajadores y vecinos de los barrios donde estamos ven que nosotros también organizamos los reclamos, y bueno, nos han traído muchos reclamos, estuvimos, digamos, haciendo firmar un petitorio con los reclamos de cada barrio y es lo que trajimos acá, porque ya no se aguanta más toda esta situación. Y bueno, vinimos para ver qué respuesta va a tener. Carolina, a ver, los reclamos son de barrios muy postergados de Moreno. Sí, tenemos, es decir, muchos reclamos de diferentes barrios, es decir, La Ribera, es decir, Cuartel Quinto, Barrio La Gloria, Lo Más Verde, es decir, básicamente, es decir, casi todo Moreno, es decir, hay miles de reclamos, agua, luz, calles, cloacas, también los alimentos, entonces, hay miles de reclamos de los compañeros que están muy cansados y necesitan un, bueno, por eso vinimos acá a buscar una respuesta concreta. Bueno, uno de los temas que vemos tiene que ver con los recorridos del transporte público de pasajeros. Sí, también, es decir, está la gran problemática de La Perlita, que por un lado pasa por algunos lados, destruye las calles, no se arreglan y muchas veces deja de circular el recorrido, entonces los compañeros tienen que patear un montón de cuadras para llegar a sus domicilios. Es decir, es el gran problema de La Perlita, que hasta ahora no ha sido resuelto. Bueno, ¿con quién se reunieron aquí en el Palacio Municipal? Con el secretario de Gobierno del municipio. ¿Con Beto Conca? Sí, sí, sí. ¿Y qué les dijo Conca? Bueno, digamos, él recibió, obviamente, digamos, no nos dio una respuesta concreta en el día de hoy, dijo que iba a ver, que lo tenían que analizar, que lo tenían que ver, pero bueno, nosotros, él dijo que aproximadamente quizás en un mes podría presentar, porque nosotros sabemos que hay reclamos que no se van a solucionar mañana, pero queremos un plan, queremos saber si va a llevar dos años, bueno, queremos saber que en dos años eso se va a arreglar. Sebastián, pero hay reclamos que son más urgentes que otros, digo, el tema de los alimentos para los comedores, digo, no se puede esperar mucho tiempo. Bueno, eso, claro, le dejamos un orden de prioridades, en primer lugar tiene que ver los alimentos, porque es obvio, no se puede dejar de comer, y bueno, es lo que reclamamos, porque nosotros hemos tenido un acuerdo acá, una negociación, por un aumento en los alimentos que después fue incumplida, digamos. Ah, ¿había llegado a un acuerdo y después se incumplió? Sí, producto, digamos, de, bueno, de la necesidad y la pobreza y la falta de trabajo que crece todos los días, muchos trabajadores vinieron a todos los comedores, entonces vinimos al municipio a reclamar un aumento en la cantidad de los alimentos. Como no nos daban respuesta, anunciamos una jornada de lucha, nos llamaron un día anterior de esa jornada de lucha, llegamos a la negociación de que iba a haber un aumento en un porcentaje, y que en los días posteriores nos reuníamos a ver cómo iba a seguir el resto. Eso no ocurrió, hubo una sola entrega como para tratar de desarmar esa acción, y los compañeros lo tomaron como una burla. Ahora, acá estamos de nuevo, digamos, reclamando que eso, el compromiso asumido, se cumpla, y que hagan, digamos, la tarea que les corresponde. Y que respecto a ese tema, ¿qué te dijo Beto Conca, Sebastián? Sí, o sea, hubo un compromiso, desde ahí mismo hablaron con el desarrollo social, de que eso, que ya habíamos negociado, se mantiene, y que en estos días, mañana quizás, nos responden cómo se llega al resto que ya habíamos quedado también en ese acuerdo. Y, mañana, ¿cuántos comedores y merenderos tiene el pueblo obrero aquí en territorio? Y tenemos alrededor de 30, 30 comedores, un poquito más. Es decir, estamos en muchos barrios, y bueno, nada, es acá acompañando el reclamo de cada uno de los vecinos. Bueno, hoy la movilización fue numerosa, digo, no tanto como la otra vez sobre la autopista del Oeste, pero muy numerosa, al fin. Sí, o sea, lo del otro día era una jornada nacional, y a todos los alrededores de Moreno nos agrupamos ahí. Hoy acá vienen los compañeros de Moreno específicamente, y como le dijimos acá al secretario de Gobierno, que si esto no tiene ninguna respuesta en alimentos o en el resto, esto se va a profundizar, digamos, porque los trabajadores ya están hartos de que alguien diga que no se puede, porque no es algo de dos años, tres años. Son 30 años, 40 años de abandono. Entonces ya, para algunas cuestiones, no se espera más. Entonces los trabajadores ven el canal de organización y se suman. Sebastián, por último, quedó una suerte de mesa de diálogo, hay contacto, o si no se cumple nada, ya directamente moviliza. Y vamos a esperar esto, por ejemplo, mañana se supone que tienen que informarnos cómo sigue el plan de aumento en la cantidad de los alimentos, y aproximadamente en un mes el resto de los reclamos de todo lo que trajimos. Si no hay respuesta, digamos, obviamente nosotros vamos a volver a las calles, pero eso no quiere decir que nosotros ahora, cuando volvamos a cada barrio, ya nos vamos a descansar. Nosotros vamos a seguir organizándonos por cada uno de estos reclamos en todos los barrios hasta que se logre, digamos, el reclamo en sí, la solución, el arreglo, el recorrido, o lo que sea. Gracias.